Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de hoy. Comencemos. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara realizar una supervisión de las obras del tramo 5 del Tren Maya en la península de Yucatán. El mandatario publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que confirmó que estaba realizando los preparativos para realizar el recorrido de supervisión. En la instantánea se muestra el presidente desayunando y detrás de él un mural pintado por varios artistas dirigidos por Ariel Guzmán en 1995. Pasando información de La Capital, el medio maratón de la Ciudad de México se llevará a cabo el próximo domingo 31 de julio, razón por la cual habrá cierres en 30 estaciones del Metrobús, principalmente de las líneas 1, 3, 4 y 7. El gobierno de la Ciudad de México detalló que el cierre de las estaciones solo será por la mañana, en la mayoría de los casos. El motivo es la competición, por lo que al terminar la carrera se reanudará el servicio. Los cierres están programados entre las 6 y 9 horas, sin embargo, en el caso de la línea 7 que corre Paseo de la Reforma, el horario será entre las 5 horas y las 14 horas. Pasando a información del mundo del automovilismo, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez volvió a sufrir en la pista del húngaro rinc y este domingo el piloto de Red Bull saldrá en la décima primera posición después de ser eliminado en la Q2. El mexicano sufrió desde la primera tanda pues en la Q1 se colocó en la cuarta posición en su primera salida en el circuito, pero en todo momento se mantuvo alejado de pelear por los primeros lugares. Por su parte, su coequipero Max Verstappen saldrá una posición adelante. Pasando a información del mundo del entretenimiento, este viernes reveló que habrá una nueva reunión de Tattoo. Y es que Elena Katina, así como Julia Volkova, anunciaron que volverán a cantar juntas el 3 de septiembre en el Festival Obion Show en Minsk, Rusia. Hasta aquí la información más importante de este día. No olvides seguir las redes sociales del Capitalino. Mi nombre es Marco Najera, considerese informado.